Música Regresamos a EXA TV de Canal 11, la señal de la nación En nuestro programa del día de hoy estamos conociendo Mujeres talentosas hondureñas que buscan una disputación Y trabajar por todos ustedes, por todos nosotros Con propuestas claras, profesionales, mujeres guapas, talentosas Bueno, hijas de familia y próximamente madres de familia Algunas definitivamente piensan en Honduras Yo creo que vale la pena que ustedes lo piensen Yo quise traerle aquí amigas que conozco, que conozco su trayectoria O sea, responsablemente, porque definitivamente, lógicamente Hay candidatos ahí que a uno no le parecen Y uno tiene que ser claro con eso Por eso, esta fiesta democrática le da esa oportunidad a todos Escoja, usted de verdad, las personas que realmente lo puede representar correctamente Así como yo correctamente les quiero anunciar Y recomendarles agua azul, agua purificada Verdad que usted puede disfrutar Porque está procesada mediante un proceso Que ustedes saben que sale y la purifican bien Para que usted disfrute de una agua deliciosa Que no tiene ningún tipo de problemas Está certificada, agua azul Todo bien con agua azul, definitivamente Así que con esto de agua azul Tengo otra invitada, una personalidad que yo conozco Es originaria de Ocotepeque Ha tenido una carrera en el mundo Estuvo en el mundo del modelaje, de los concursos de belleza Nos ha representado con mucho talento, mucho destaque Nacional e internacionalmente Y por supuesto ahora como diputada, la abogada Gaudi Bustillo, bienvenida Gaudi Gracias Miguel Mi muchacha, otra vez aquí estás hipota Ahora ya te digo abogada Ahora en otra faceta En otra faceta, sí Bienvenida a Extra TV Gracias Bienvenida que estés aquí Bueno, madrina de la primera edición de los premios EXA También ha creído en nuestros proyectos siempre Y modelando Yo creo que fue tu último modelaje Te grabaste de abogada Ese fue el último, Miguel Tuve el favorecido en tenerme en ese programa Y luego pues me dediqué a mis leyes A tus leyes A estudiar, sí A prepararme Así Gaudi Bustillo está en el movimiento Salvemos Honduras de Ricardo Álvarez ¿En qué casilla vas? 157 150 Sentémonos Gaudi para que platiquemos rápidamente aquí ¿Verdad? Yo sigo con agua azul Agua azul Todo azul con agua azul Todo bien, todo azul Exacto, todo azul Bueno, Gaudi Bustillo Bueno, ya abogada Una carrera de mucho éxito Tú eres muy talentosa Siempre has sido una persona Bien definida en lo que querías Tus deseos Todo lo que has ido logrando muy bien Así es Desde niña, Miguel He tenido aspiraciones Y gracias a Dios Me ha dado la oportunidad De lograr cada una de las metas Que me he propuesto Incursionar en política Por ejemplo Es una faceta Bueno, tú incursos Desde pequeña Desde pequeña Quise estar Pero Lógicamente El deseo de superarme Y lograr incursionar En la vida De derecho En la vida de las leyes Pues me apartó un poquito Del tema de la política Pero fue poco Fue poco Tú sabes Tu familia Es súper nacionalista Reconocidamente nacionalista ¿Verdad? En Ocotepeque Y todo eso Bueno, Gaudí participó Inclusive fue La novia nacionalista Cuando estaba la campaña De Osvaldo Ramos Bueno, fue una de las más destacadas En el evento Que yo Inclusive fui el organizador Fue muy bonito Conocí a su mamá Sus hermanas Bueno, cualquiera Aparte Ocotepeque Es una maravilla Me encanta La gente de Ocotepeque Es buena Toda, toda Gaudí Bueno, te convencieron Estabas ya Relacionada Con gente de política Y te dijeron ¿Quieres participar abogada? Claro que sí Tú sabes que Desde 1993 En la campaña Del abogado Osvaldo Ramos Soto Pues empezamos A incursionar En política Hemos trabajado En mesas electorales Hemos participado Como coordinadores De centros de votación Y como abogada He tenido la oportunidad De participar Como miembro De la comisión jurídica Entonces Este ha sido Un momento crucial En mi vida El candidato Ricardo Álvarez Que sin lugar a dudas Va a ser nuestro próximo presidente Nos ha pedido Que lo acompañemos Y hemos aceptado El reto Porque consideramos Que el movimiento Salvemos Honduras Lleva hombres y mujeres Comprometidos Con este país Y Ricardo Es una persona Un líder Profesional Joven Que se ha Se ha identificado Con las causas justas Con los más pobres Y esa conciencia social Es la que nos ha permitido Acompañarles En este nuevo reto Bueno, ¿Cuál es la casilla Me dijiste? 157 Movimiento Salvemos Honduras De Ricardo Álvarez Bueno, ¿Pensaste De repente Voy a ser diputada? ¿Cuál es la propuesta tuya? ¿Cuál es? Como te dije Una de las aspiraciones Como profesional del derecho Es formar parte De un nuevo grupo De líderes Dentro del partido nacional Pero líderes jóvenes Profesionales Que hagamos propuestas Claras Y verídicas El pueblo hondureño Está cansado Miguel De que Vengamos a mentirle Y unas propuestas Importantes Que tengo Como Gaudi Bustillo Que voy a promulgar Dentro del Congreso Nacional Es abogar Por todas aquellas iniciativas Que vayan En pro de las grandes mayorías Y los temas Torales Son Por ejemplo Salud Educación Y seguridad Y en salud Lógicamente Quiero apoyar La iniciativa De medicina segura Lo primero es Tener sano A nuestro país Y lógicamente Lo siguiente sería La educación Porque la educación Es la primera necesidad De los pueblos Y yo que he tenido La oportunidad Con sacrificio Y esas oportunidades Que me ha dado la vida De salir Al extranjero A capacitarme Pues uno se da cuenta De las grandes oportunidades Que hay Y que a veces Se quedan En el olvido Se quedan engavetadas Becas Miguel Que se pierden Tenemos jóvenes Niños jóvenes Personas talentosas En este país Que por falta De oportunidades No logran eso Y por falta De educación Entonces Salud y educación Son dos pilares Importantes Dentro de mis propuestas En el Congreso Nacional Y bueno Gaudi Usted vamos a seguir Hablando con Gaudi Volvemos a repetir Tu casilla Gaudi 157 157 Del movimiento Salvemos Honduras Ay Dios Es que vienen de todos aquí Salvemos Honduras De Ricardo Álvarez Definitivamente Hay mucho que contar Hay mucho que preguntarle A la abogada Gaudi Gustillo Más adelante Vamos a estar Ya todos los que vinieron De invitados Falta una invitada más Pero después vamos a unirnos todos Porque quiero ver esa mezcla Esa propuesta Que tienen Estas talentosísimas mujeres Aquí en esta Fiesta democrática Que será En noviembre Y que esperamos las apoyen El 18 de noviembre Así es Todos a votar Todos a votar Te deseo mucha suerte Gaudi Yo sé que lo vas a lograr Tú eres una mujer de retos Una también luchadora Por las causas de los hondureños Y lógicamente Identificada con todos Ya volvemos con más De Extra TV ¡Suscríbete al canal!